¡Vení a jugar! Buscando oportunidades con el fútbol. Si se me presenta la oportunidad, claro que podría ser un jugador profesional. En el fútbol uno tiene que ser inteligente, porque con la inteligencia uno puede tirar unos gran centros, patear el balón mejor y ubicarlo donde uno quiera. Yo creo que es la pasión que llevo, porque ahí nos respetamos y nos sabemos educar bien. Soy candela, soy pasión. Pero como en toda lucha, para lo que uno quiere, hay problemas que a todo lo pone más difícil. El tema de trabajar con poblaciones vulnerables, para nosotros es un reto, digamos, en donde los niños y las niñas necesitan otras opciones, tienen que haber otras opciones para llegar a ellos. Tenemos que construir la paz desde ese nivel. Entonces, creo que es una opción para poder mostrar que el fútbol es una herramienta para construir desarrollos. El fútbol es una gran alternativa de recreación, es una gran posibilidad de vida, es una gran ilusión para un futuro profesional. Los niños a mi lado han crecido, como persona y como populista. Yo vivo con mi hijo de fútbol y lo apoyo. Quítate las medias, prestarle los guayos. O incluso hemos hecho hasta canilleras de cartón. Lo bueno de todo esto es que hay personas que quieren venir a jugar con nosotros. ¿Qué pretendemos? Fortalecer integralmente 10 escuelas por ahora acá en Buenaventura, pero con la proyección de que sea en todo el cordón del Pacífico. Es darle una oportunidad para que estos chicos sean parte de una sociedad positiva. Con el fútbol se hace industria, con el fútbol se hace empresa y con el fútbol vamos a sacar adelante a Buenaventura. Generación de ingresos, de profesionalismo, de institucionalización, de deporte, de educativo, de promocionar el fortalecimiento de la familia. O sea que ahora, además de jugar fútbol, que es lo que más nos gusta, también aprendemos otras cosas. Los adolescentes aprenden mucho más rápido por lo audiovisual, por lo comunicativo, porque las propuestas sean desde el lugar de ellos, desde lo que ellos perciben, lo que ellos quieren, sueñan, imaginen. Estos niños le están haciendo un gol a la vida, participando activamente en los entrenamientos, asistiendo a los talleres psicosociales, vinculando a sus familias. Van a tener su uniforme de entrenamientos, sus zapatillas. Que de esas escuelas de fútbol se fortalezcan, y se fortalezcan a través de tener cada de sus prácticas más formales, su registro en cámara, de comercio y orden, sus prácticas contables, sus prácticas administrativas. Nosotros somos diáspora, que de África fue regada. Pero lo más importante es dejar en ellos una semilla, inculcarles ciertos valores que les van a servir para su vida. Por todo esto, los niños de Buenaventura les decimos, venid a jugar a todo el mundo. ¡Gracias!